La jugada maestra de la élite de Qatar hizo billones, pero hunde a Europa. Desde la invasión rusa a Ucrania, los problemas del gas se intensificaron en el territorio europeo y el asunto se expandió rápidamente, afectando a todo el planeta por los constantes incrementos de precios que golpeaban a las principales economías, sobre todo a las del Reino Unido y Europa. Cuando la posibilidad de que Rusia reanudara el envío de gas natural por sus gasoductos se esfumó, los países de Medio Oriente se convirtieron en la principal fuente de esperanza para la Unión Europea, necesitada de energía. Qatar, este pequeño país al que la mayoría asocia con oro, millonarios, jeques, petróleo y gas, y ahora con fútbol por ser la sede del Mundial, apareció como un gran candidato. El dinero sobra en Qatar, el país inmensamente rico en recursos naturales como gas y petróleo, y cuenta con un nivel de desarrollo social y de infraestructura que resulta envidiable hasta para los países desarrollados de Europa. Hay detalles que pocos conocen, como que en Qatar la tasa de desempleo es de apenas el 1%, y el PIB per cápita es de poco más de 128.700 dólares, el más alto del planeta. Y con más de 2.6 millones de habitantes, Qatar cuenta con un PIB superior a los 360.000 millones de dólares y ocupa el puesto 50 en el ranking mundial. Pero en Qatar, tal como reporta CNN, hay un lado oscuro, y las crudas violaciones de derechos humanos con los inmigrantes han sido noticias en todo el mundo. Y eso no es todo, para alcanzar su nivel de riqueza, el país ha sabido mover sus fichas como uno de los grandes comerciantes de energía, y a la hora de cerrar contratos, solo vela por sus intereses, algo que parece que Europa aprenderá a las malas. Veamos los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Qatar no es nuevo en el negocio de la energía. Es un país con gran experiencia que ha sabido utilizar sus recursos para impulsar su progreso y el de la mayoría de sus habitantes. Ante los cambios geopolíticos y de demanda energética en el mundo, con los países europeos y asiáticos casi desesperados por gas natural, Qatar quiere adaptarse lo mejor posible y ya tiene un plan de negocios que buscará aplicar con todos sus clientes, sobre todo con los nuevos, los de Europa. Qatar cierra un acuerdo de suministro de GNL a largo plazo con China. Mientras la competencia por asegurar suministro de gas para los años venideros se intensifica, terminando el año 2022, el 21 de noviembre, Qatar Energy firmó un acuerdo con la compañía china, Sinopec, para proberle gas natural licuado durante los próximos 27 años. Este es el acuerdo más largo de GNL hasta la fecha. Sad Al-Khabi, el jefe de Qatar Energy, dijo a Reuters al respecto. Hoy es un hito importante para el primer acuerdo de compra y venta, SPA, para el proyecto North Field West. Son 4 millones de toneladas por 27 años para Sinopec de China. Además, Al-Khabi aseguró que este acuerdo era solo el inicio de grandes negocios, de que creen que las compañías europeas, que necesitan comprar GNL, estaban esperando que los compradores asiáticos actuaran primero y así ver cómo abordaban las negociaciones y por cuál tipo de acuerdo aceptaban. Es lo que buscan todos en estos momentos de tanta incertidumbre energética y con precios demasiado volátiles. Al-Khabi agregó, significa que los acuerdos a largo plazo están aquí y son importantes tanto para el vendedor como para el comprador. Estas palabras de Al-Khabi reflejan una realidad, pues para Qatar es de mucha importancia lograr acuerdos a largo plazo que le den seguridad e ingresos para así poder continuar invirtiendo en sus ambiciosos proyectos y lograr expandir el negocio. El campo de gas más grande del planeta es compartido entre Qatar e Irán. La parte de Qatar es llamada Campo Norte o Northfield y la de Irán, South Park. Por su parte, a principios del 2022, Qatar comenzó a firmar acuerdos para la primera fase de expansión, que busca incrementar la capacidad de extracción y de luquefacción en el campo norte. La meta es aumentar la producción de 77 millones de toneladas métricas al año a 126 millones de toneladas para el año 2027, y como las cosas han ido tan bien, incluso ya se han firmado contratos con socios para una segunda fase de expansión. Así que las compañías europeas deberán optar por acuerdos a largo plazo si quieren asegurar un suministro estable en el mediano plazo, o de lo contrario, se repetirá la situación del 2022. Como la élite de Qatar hizo millones este año a costa de Europa. Qatar, como la mayoría de los grandes exportadores de gas y petróleo, experimentaron un incremento sustancial en sus ingresos a medida que los precios energéticos iniciaban su escalada por la guerra en Europa. A mediados de año, los medios estatales de Qatar anunciaban que durante el primer semestre del 2022, los ingresos aumentaron en dos tercios con relación al 2021. Terminaron superando los 30 mil millones de euros, lo que significaba una enorme ganancia totalmente inesperada para los cofres del tesoro estatal del pequeño país, del que supuestamente se habían utilizado alrededor de 220 mil millones de dólares para nuevas infraestructuras relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol. El analista de energía del grupo de expertos HCSS de la Haya, Gilles van den Bukel, declaró lo siguiente sobre la buena suerte de Qatar. El gas es de suma importancia para Qatar, un precio más alto de la gasolina significa inmediatamente más ingresos para el país. Así que en pocas palabras, los grandes jeques del pequeño país del Medio Oriente han aumentado enormemente sus riquezas gracias a la guerra en Europa, y a costa de la desgracia de los europeos. Sin embargo, los europeos y el mundo entienden que, por algunas décadas más, el uso del gas natural como fuente de energía es un hecho inevitable mientras las energías limpias ganan terreno. El Tratado de Francia Total Energy con Qatar por 1.5 mil millones Francia, a través del gigante energético Total Energies, es uno de los primeros países en entender que el gas natural es necesario y que aumentar su producción es la única manera para abastecer la creciente demanda y equilibrar los precios. Total Energies es el primer inversor extranjero en el proyecto de expansión del campo de gas de Qatar, el campo norte. Y es que en septiembre la compañía francesa firmó un acuerdo de inversión por 1.5 mil millones de dólares con Qatar Energy, lo que le permitirá acceder a una participación del 9.3% en el ambicioso proyecto. El ministro de Energía de Qatar dijo al día del anuncio. Qatar Energy está avanzando para ayudar a satisfacer la creciente demanda mundial de energía más limpia. Esta afirmación del ministro Qatari es cierta, puesto que en el GNL es considerado como una alternativa mucho menos contaminante que el carbón y el full oil, y un recurso valioso en la transición a energías limpias. Según fuentes cercanas del acuerdo, Total Energies quería invertir 2 mil millones de dólares para tomar más participación y ayudar a acelerar el proceso. Patrick Poujani, CEO de Total Energies, dijo sobre el trato. La mayoría de los líderes del mundo ha descubierto las palabras GNL. Para la seguridad del suministro, hay un precio. Alemania es otro de los países europeos que ha buscado negociar con Qatar. Los tratos de Qatar con Alemania Desde septiembre, ambos países han aumentado las conversaciones para un suministro de gas seguro hacia Alemania. Mohamed Bin al-Duharam ratificó el inicio de las negociaciones en una entrevista con Bloomberg, aunque el qatarí también dijo que no estaba claro cuándo se firmarían contratos. Existen dos problemas por los que las negociaciones entre Qatar y Alemania no avanzan. El primero es que la estatal energética de Qatar está operando casi al máximo de su capacidad y clientes ansiosos por más envíos de gas no le faltan. El segundo es la política alemana y los términos de Qatar. Resulta que los orientales quieren acuerdos a largo plazo, mientras que Alemania no porque planea dejar de utilizar energías contaminantes en el mediano plazo. Aunque según las compañías alemanas de servicios públicos Juniper SE y RWE AG, las negociaciones están avanzando. Sin embargo, estos progresos pudieran verse afectados por las actuaciones de los propios gobiernos involucrados. Nancy Fazer, la ministra de interior de Alemania, visitó Qatar antes del inicio de la Copa del Mundo y elevó una serie de duras críticas en las que cuestionó la elección de dicho país para el evento más grande del fútbol por el asunto de las violaciones de derechos humanos. Mohamed Bin Abdel Raham, ministro de relaciones exteriores de Qatar, catalogó los cuestionamientos de la ministra alemana como hipócritas de que Pfizer parecía tener desacuerdos morales con Qatar por supuestas violaciones de derechos humanos y los hacía públicos, pero eso no le impedía ir allí para negociar la compra de gas con su país. Mohamed dijo al respecto. Por un lado, el pueblo alemán está siendo informado incorrectamente. Por otro lado, el gobierno no tiene ningún problema con nosotros cuando se trata de alianzas o inversiones energéticas. El diplomático aseguró que no entiende por qué hay estándares diferentes para el combustible y para el gas a la hora de juzgar a otro país. Este no es el tipo de relación que queremos ver entre dos países como Alemania y Qatar. Y para calmar las críticas en contra de su país, recordó que su gobierno ya ha iniciado numerosas reformas que presuntamente mejorarán las leyes laborales. Este es un proceso que está en marcha, que nunca se detendrá y no se detendrá incluso después de la Copa del Mundo. A pesar de los problemas, Alemania ya completó la terminal flotante de GNL, de Wilhelm Scheven, según Reuters, dando así un gran avance en su programa de independización del gas ruso y comienza a abrir sus puertos para recibir GNL, algo inimaginable antes de la guerra. Qatar advierte a Europa sobre el peligro por falta de gas en el año 2023. Mientras Qatar firma contratos con China, también advierte sobre el gran riesgo que está corriendo Europa para el próximo año. Saad Akhavi, el ministro de Energía de Qatar, fue quien lanzó la advertencia a pesar de que actualmente los inventarios de gas están casi a máxima capacidad en Europa. Este próximo invierno, debido a la capacidad de almacenamiento, está llena. Está bien, reponer las reservas o el almacenamiento para el próximo año, ese será el problema. Así que, el próximo año y el año siguiente, incluso hasta 2025, será un problema. El ministro lo dijo haciendo referencia a la situación con el gas ruso porque le parecía difícil imaginar un futuro estable en Europa, con cero gas ruso influyendo hacia la Unión. El dignatario completó, si ese es el caso, entonces creo que el problema va a ser enorme, y por mucho tiempo. Simplemente no tiene suficiente volumen para atraer, para reemplazar ese gas a largo plazo, a menos que estén diciendo, voy a construir enormes plantas nucleares, voy a permitir carbón, voy a quemar full oil. La realidad es que será difícil que Europa logre conseguir fácilmente de dónde reponer los 155 mil millones de metros cúbicos de gas que Rusia suministró a Europa en todo el año 2021, que se ubica alrededor del 40% del consumo total de gas del continente. Es cierto que los nuevos suministros de gas por tuberías provenientes de países como Noruega y Argelia, y el aumento masivo de importaciones de GNL son importantes, están muy lejos de ser una solución. Y es que según Bernstein Research, faltarían alrededor de 112 millones de toneladas de GNL anualmente para cubrir el déficit en Europa, cantidad que equivale a un tercio de todo lo que se vende en el mundo. Por su parte, Qatar, que vende el 70% de su GNL a países asiáticos con acuerdos fijos a largo plazo, aseguró que lo máximo que podría desviar hacia Europa sería alrededor del 15% de su producción actual. El ministro Kavi dijo que el principal problema para Europa es que no hay ningún proyecto de GNL nuevo y de gran envergadura en todo el planeta que agregue más oferta para satisfacer la demanda conjunta de la Unión Europea. Las posibilidades solo se asoman hasta después del 2025. ¿Cuánto gas tiene Qatar? ¿Cuán dependiente es su economía del gas? Qatar es el país con la segunda mayor reserva de gas comprobada del mundo. Hablamos de 23.8 trillones de metros cúbicos, solo Rusia supera sus enormes reservas. Así que como es de esperarse, Qatar es un peso pesado en el mercado global de gas, con una producción superior a los 170.000 millones de metros cúbicos y tiene el cuarto lugar a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Y entre las naciones de Medio Oriente y el norte de África que exportan hidrocarburos, Qatar lleva la delantera. El gas natural y el petróleo formaron y mantienen los cimientos de la economía de Qatar, que llegan a representar más del 85% del dinero que ingresa por exportaciones, más del 70% de la riqueza que ingresa anualmente al gobierno y más del 60% del PIB del país. Sí, a pesar de las grandes inversiones para diversificar los ingresos, la nación sigue siendo muy dependiente de su comercio con el gas y el petróleo. ¿Qué tan rico es Qatar? PIB y PIB per cápita. Si bien Qatar es el país más pequeño de los miembros de la OPEP que exportan petróleo, también es el más rico de todos. Si la riqueza se midiera por el nivel de empleo, probablemente Qatar también sería el más rico, ya que su tasa de empleo es del 99%. Y es aún más sorprendente cuando hablamos del PIB per cápita que alcanza los 128.700 dólares americanos, el más alto entre todos los países del planeta, y es casi 500% superior al promedio global. Con apenas 2.6 millones de habitantes, Qatar cuenta con un PIB de 357.000 millones de dólares, que lo coloca en el puesto número 50 entre los países con mayores economías. Estos ingresos tan altos con una cantidad tan pequeña de habitantes es lo que ha ayudado a que los qataríes tengan una calidad de vida tan alta, con servicios básicos gratis, energía eléctrica, agua potable, salud y educación. Por si fuera poco, Qatar es uno de los países con mayor densidad de millonarios. Un estudio realizado por Boston Consulting Group demostró que de cada 6.000 hogares, 1.050 tienen un valor de un millón de dólares o más. Y si hablamos de cantidad de personas con patrimonio neto ultra alto, esto es de 30 millones de dólares o más, este pequeño país ocupa el sexto lugar en el mundo. Y las riquezas seguirán aumentando con la gran cantidad de proyectos de inversión para maximizar la producción del país. Así como Francia con Total Energies, la británica Shell, PLC, invertirá 1.5 mil millones en el campo gasífero, Northfield, según reporte de Reuters. ¿Cómo Qatar se volvió tan rico? Un poco de historia. En poco menos de 80 años, Qatar pasó de ser un país muy pobre, dedicado a la pesca, a un gigante del petróleo y el gas. Desde principios del siglo XX, la familia Al-Tani ha gobernado en Qatar tras convertir al país en un protectorado británico. Era 17 de julio de 1913, cuando el jeque Abdullah Bin Qasim Al-Tani se hizo gobernante. En esa época, la débil economía de la nación se basaba en la pesca y la extracción de perlas. Y tras el colapso del comercio de perlas y demás problemas económicos a nivel mundial, Qatar estuvo sumida en la pobreza, donde las enfermedades y la desnutrición abundaron, hasta que en 1939 se descubrió petróleo. Por culpa de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de su industria petrolera fue muy lenta, y no fue sino hasta el año 1949 cuando empezaría a producirse en serio. Ya para el año 1951, Qatar producía 46.500 barriles diarios de petróleo, lo que equivalía a 4.2 millones de dólares diarios, de lo que quedaba una suma importante para el gobierno de un país muy pequeño, con muchos menos habitantes que en la actualidad. Esa suma para ese entonces era mucho dinero, claro, en su mayoría iba para el tesoro de la familia reinante. Tras descubrirse campos de petróleo en alta mar y la inversión de Shell para desarrollarlo, la producción pronto alcanzó los 233.000 barriles de petróleo por día. Las cantidades masivas de dinero entrante le dieron a la familia real la capacidad para hacerse con el poder total, además de hacer pequeñas inversiones que solo daban para una modernización modesta y lenta. En la década de los 50 del siglo pasado se construyeron las primeras escuelas, hospitales, centrales eléctricas y centrales telefónicas, y una planta desalinizadora. Ya en los 60 la familia real estaba anclada al poder, ocupando todos los altos cargos de gobierno con salarios y beneficios enormes. En el año 1971 pasaron dos eventos importantes, Qatar finalmente obtuvo su independencia del Reino Unido, y se descubrió el yacimiento de gas más grande del mundo, el South Park's Northfield. Aunque como la producción de petróleo aún era más importante, el campo no se desarrollaría sino hasta finales de la década de los 80. Solo la crisis del petróleo de finales de los 80 impulsó el desarrollo del Northfield, aunque en esos años la producción sería bastante lenta y baja. A finales de los 80, Khalifa Bin Hamad aprovechó que su padre estaba cazando en Irán con sus halcones y le dio un golpe de estado y así asumió el control de Qatar. Su gobierno haría la diferencia, recortó el mal gasto de la familia real e incrementó al menos 10 veces la inversión en programas sociales de salud, educación, pensiones y vivienda. Ya en 1995 la economía del país seguía golpeada y el jeque Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, miembro de la familia real, dio un golpe incruento y tomó el trono mientras Emir Khalifa Bin Hamad estaba en Suiza. Los primeros movimientos del nuevo gobernante fueron incrementar la producción, acelerando el desarrollo del Northfield, así logró exportar GNL por primera vez. Desde ese momento la inversión se hizo masiva, se han construido 14 plantas de GNL en asociación con petroleras internacionales, con las que también se hicieron numerosos acuerdos para mayor producción con nuevas y más eficientes tecnologías. Además, Qatar construyó Al-Utdeid, la enorme base aérea que costó miles de millones de dólares y que ha funcionado como un centro de mando y logística para las fuerzas armadas estadounidenses. Fue un gasto enorme por un nivel de seguridad inigualable. Desde entonces y hasta ahora, el país se llenó de acuerdos multimillonarios para abastecer de GNL a numerosos países de Asia y algunos europeos como España. Esto ha hecho que el PIB de Qatar pasara de alrededor de 30 mil millones de dólares en 1999 a más de 350 mil millones actualmente. Por otra parte, la gran inversión en educación ha sido un factor importante en el desarrollo del país, además de un fondo de riqueza soberana que supera los 170 mil millones de dólares que es utilizado como un fondo de cobertura. Por último está la Autoridad de Inversiones de 7.5 Qatar, una administración que recicla los ingresos energéticos y de otras fuentes para diversificar las inversiones del país. ¿Les suena el Paris Saint-Germain? ¿Messi? Bueno, Qatar es accionista mayoritario a través de esta entidad, es el mayor tenedor de bienes inmuebles en Londres y cuenta con otras grandes inversiones en todo el mundo. Los sobornos de Qatar para ser la sede del mundial. Entre las polémicas de Qatar como sede del mundial de fútbol destacan las acusaciones por sobornos de más de 5 millones de dólares por parte del país árabe para asegurar el apoyo en su candidatura. CNN pone la cifra, aunque otras fuentes aluden a que a lo largo de los años los cataríes han desembolsado más de 150 millones de dólares para el patrocinio de su sede para el magno evento del fútbol. Cabe destacar que este mundial de fútbol le ha dado ingresos récord por más de 7.5 mil millones de dólares en los últimos cuatro años por acuerdos comerciales relacionados al campeonato mundial de fútbol, según el Washington Post. Qatar es un país inmensamente rico gracias a sus riquezas en recursos, a políticas económicas pensadas para el desarrollo nacional, ya que saben producir y vender gas y petróleo. Es muy probable que Qatar se convierta en el mayor exportador de GNL y es imprescindible para que Europa logre una estabilidad energética, mientras continúa el camino hacia la transición. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la jugada maestra de Qatar y cómo ganaron billones mientras hunde a Europa. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.